Fíjense que no hay forma de que deje de apoyar al presidente, no hay forma de que me convenzan de lo contrario. Nos costó tantos años encontrar a alguien que nos representara dignamente, con honestidad y con el conocimiento de cómo vive realmente un ciudadano común y corriente como nosotros, que pudiera entender nuestras verdaderas necesidades. Alguien, alguien que no viniera a comprar mi voto regalándome despensas, promesas y tinacos. Alguien, alguien que supiera que este país no necesita más saqueos o más deuda pública. Alguien que supiera que era urgente crear e invertir en obras que generaran entradas de dinero al país.